¡Aplausos! Oscar Romeu y Marta Castelló. Laura Martís Ferran Gatocho. Mauro Pastor César Puig. Brenda Calder, Laura Sánchez y Cristina Caguea. Manuel Morales y Darío Guevara. Lucía Villanueva y Marta Mateo. Nadia Alonso. José Selman Ainara Tur. Deciré Villar y Alexis Bañé. Paula García. Joan Corés. Emilio Sánchez y Aarón de la Cruz. Andrea Cárdenas, Óscar La Torre. Claudia Gómez y Rebeca Tino. Enric Cárdenas, Pau Corri. Darío Estoica y Pedro Lorente. Josep Ricard, Víctor Morales. Jorge Abad y Lidia Lupudín. Camila Bosque. Valentina Montes. Camila Bosque. Valentina Montes. Montes. Amor. Antonio Montes. Camila Bosque. Camila Bosque. Camila Bosque. Camila Bosque. Aurelio Salles y Claudia Perales Ángel Reyes, Albert Campos Hugo Rodríguez, Dana Catalina y Marco Reyes Mireia Garmona y Eta Sánchez María Gamón Ángel Baldaño Laura Paradís A continuación, donen ya la palabra